Hola mi gente, y hoy estamos con un artista nuevo, talento máximo, y él es Bosky, así que los dejo con él. Pa' un amor difunto, bala al aire y pa'l piso el romo, seguiré cargando el yugo sobre mis lomos. Y aunque ahora mismo ya no somos todavía, yo te oculto los culitos que me como. Yo sigo de iluso porque sabes que me cuesta, pensar que a otro también tú se lo prestas. Y que tal vez con mis amigos hasta te acuestas, despechada por ahí de fiesta en fiesta. Yo quiero dedicarte a una canción eterna, que se pegue y nunca deje de sonar. La versión romo y julieta más moderna, pa' cuando esté triste mami dejes de llorar. De nuevo fui el último que salió del bar, de nuevo bebí porque te quería olvidar. De nuevo me toca aceptar siéndote noble, las borracheras hacen que te veas doble y mientras tanto aquí yo sigo. Convencido de que aún no te olvido, miro tu tocador y yo me digo. Pa' qué chucha dejaste los listips y te llevaste los besitos. Maldito recuerdo que trajo el aire en 16, tu partido y mi cama no daña parley. Si tú quieres volvemos y le damos replay, la bichota de Fay o la Rihanna de Ray. Si tú quieres formateamos la memoria y el chip. Vendo el carro, olvidamos lo que hicimos en el chip. No sigo a daña pero del amor te tengo los tips. Una mujer con cualquier hombre en la cama no hace click. Tu profesor como Hitch y tú la Lilo de Stitch. Cuando inventaron el dinero allí nacieron las bitch. Yo sé que te empoderaste, fue en el cuarto de un Rich. Bendecida y en victoria así que apágame el switch. Yo quiero dedicarte una canción eterna. Que se pegue y nunca deje de sonar. La versión Roma y Julieta más moderna. Pa' cuando esté triste mami dejes de llorar. De nuevo fui el último que salió del bar. De nuevo bebí porque te quería olvidar. De nuevo me toca aceptar siéndote noble. Las borracheras hacen que te vea doble así que dale mami fuck them. Los que aman luchan y jamás nunca se doblen. El diablo hará que hasta las perras no te cobren. Porque a nadie le gusta que tú estés feliz, que tú estés feliz. Mientras tú llenas tus vacíos con la vida que presumes. Propineando y parcha de lunes a lunes. Cuando con ellas te reúnes. No eres puta pero agarras algo pa' que desayunes. Y ese perfume miel canela pa'l bandido. Puedo jurar que de mi sábana se ha ido. Partí una tacha pa'l olvido. Ahora huela a odio porque dicen que el odio es amor podrido. ¿Qué maldita felonía? ¿Qué significa deslealtad o acción de putería? Yo llevo días en la cantina de las agonías. Tratando de ahogar las penas pero saben nada. Se me está acabando la bucana. Y la morra tiene tiempo que no llama. Y aunque se revuelque en otras camas. Se siente con derecho y todavía me reclama. Todos tenemos en la vida una perra vengativa. Que se acuesta con el que ya sabe que te va a doler. El que juega con amor también se quema. De la orden de los nórdicos. Dos que tú deliris. ¿Ah? Con LH. Johnny, Alberto y A.B. Tota Posta. Nice night. Es como te digo real, ¿ah? No más y más no para. Retorno. Ilcapia, retornado. Us, 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 us. Como en la casa de nuevo. ¿Tú sabes a dónde haces? L.A. Marca Rodri Reising. Es lo que dice Tony Levy. Dilo Marco Maidana. Ese es Marquito Elmopri. ¡Háblalo, Yochuan Gimmies! ¡Háblalo, Yochuan Gimmies!